La felicidad ha sido buscada desde inicios de la humanidad, así como fue buscado el santo grial. ¿Será que el amor y el dinero son el camino para alcanzar la felicidad? ¿Acaso existe alguna fórmula mágica para conseguirla? ¿Estarías dispuesto a pagar algún precio para ser feliz? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar si es que es posible aprender a ser feliz. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! Y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches mis queridos amigos, gracias nuevamente por estarme acompañando en esta entrega de Noche de Psicoterapia con este tema, Aprender a Ser Feliz. ¿Será que realmente se puede aprender a ser feliz? ¿O tal vez recordamos? ¿O tal vez reaprendemos? Vamos a investigar un poquito acerca de este tema porque la felicidad es un camino y lo vamos a descubrir. La felicidad tiene ciertas estructuras. Sin embargo, estamos hablando aquí de un proceso de aprendizaje. Ojo, ¿cómo hacemos para aprender? Primero vamos a definir qué es aprender. No viene del latín aprender, que significa agarrar o atrapar. ¿Qué se atrapa en el proceso de aprendizaje? Se atrapan los conocimientos. Entonces, necesitamos conocimientos, atrapar conceptos, atrapar conocimientos, atrapar enseñanzas para poder alcanzar la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad? Es un estado de satisfacción que se experimenta a través de algún bien. ¿Qué interesante? Entonces, tenemos que atrapar conocimientos, agarrar conocimientos, enseñanzas. ¿Para qué? Para poder estar satisfechos a través de algún bien. Es decir, los conocimientos nos van a marcar el camino para poder experimentar esa satisfacción y de esa manera ser felices. Entonces, vamos por partes. Aquí el tema, el tema de esta noche nos refiere precisamente de un proceso de aprendizaje. Donde se va a atrapar algún tipo de conocimiento. Pero la persona que desea atrapar el conocimiento, es decir, la persona que desea aprender a ser feliz, debe estar en posición de aprendiz, que interesante, porque si tú quieres aprender a ser feliz, tienes primero que ser un aprendiz, un alumno, un discípulo. Y este discípulo, este aprendiz del camino de la felicidad, necesita una condición. Ser humilde. Es decir, la persona que desea aprender a ser feliz, debe ser humilde para dejarse enseñar, dejarse guiar y dejarse ayudar. ¿Por qué? Porque va a necesitar un maestro. ¿Dónde están esos maestros de la felicidad que deberían estar en casa? Cada persona que llegue a ese mundo debería tener un guía. Y esos guías deberían ser los cuidadores, deberían ser los padres, quienes le van a entregar al niño cierta cantidad de conocimientos para que pueda ser feliz. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces en casa no existen esos padres felices. Son padres que incluso están infelices con la relación de pareja que tienen. Es más, de repente son padres que nunca han experimentado la felicidad. Entonces, todo aprendiz del camino de la felicidad necesita un guía, necesita un cuidador. Pero, en este caso, deberían ser los padres. Y necesita también de la sociedad, quienes van a marcar el camino de la felicidad. Porque si no, nos vamos a encontrar con infinidad de personas que van a negociar con algo parecido a la felicidad. Y, por supuesto, esto que es parecido a la felicidad, en el tiempo va a volver a la persona muy infeliz. Entonces, los padres, especialmente, los padres tienen la misión de entregar los conocimientos necesarios para que ese niño vaya poco a poco experimentando su felicidad. Es decir, su estado de satisfacción. ¿Por qué? ¿Por qué requiere una persona aprender el conocimiento para ser feliz? Aquí la cosa se pone interesante, porque más que aprender, la persona debería reaprender sobre la felicidad. Vamos a recordar algo. Si felicidad es igual a un estado de satisfacción, los niños, cuando llegan a ese mundo, sienten, experimentan cierto grado de satisfacción. Bueno, recordemos, un niño recién nacido, como él está satisfecho incluso cuando juega con su saliva, cuando está mirando de repente por ahí algunos objetos. El individuo nace con esa predisposición a la felicidad. Pero, ¿cuándo, cuándo va perdiendo la felicidad? Cuando la sociedad, es decir, la cultura consumista que está dentro de la sociedad, le va enseñando a ese niño que no está completo. Le va enseñando a esa criatura que le hace falta algo, que le hace falta el juguete que tiene el amiguito, que le hace falta los zapatos que están de moda, que le hace falta el celular. Entonces, de esta manera, la persona va creciendo, pero a la vez va perdiendo ese derecho natural a su felicidad. Mire, esto que hace el niño, esto que hacen los niños de estar satisfechos, los recién nacidos, de experimentar esa satisfacción con ellos mismos, nos recuerda que antiguas técnicas entregadas por maestros, maestros muy antiguos, los Vedas, los Maharajis, los maestros Rahaswamis, quienes, ellos, a través de unas técnicas que se llamaban, en muchos de esos lugares llamaron esas técnicas, las técnicas del conocimiento. ¿Cuál era el conocimiento? Precisamente, experimentar el aquí y el ahora con los sentidos. Entonces, el niño, al nacer, está conectado en un presente, el niño no sabe que hay un pasado, el niño no sabe que hay un futuro, se está disfrutando a sí mismo, está satisfecho consigo mismo. Pero va perdiendo esa capacidad de ser feliz a medida que va haciendo contacto con la sociedad y sobre todo con esa cultura consumista. Mira, cuando tú eras niño o cuando tú eras niña, necesitabas pocas cosas para ser feliz. De repente, un caramelito, un chocolatito te hacía muy feliz y estabas satisfecho. Pero ahora imagínate que eres adulto, necesitas incluso más de aquellas cosas básicas que requieres para sobrevivir. Y sí, tenemos derecho a evolucionar, tenemos derecho a crecer, pero el hecho de evolucionar, el hecho de crecer, no nos puede quitar la felicidad. Es decir, el hecho de seguir evolucionando no puede volvernos personas infelices, que estén necesitando todo el tiempo. Hay una frase que dice, rico no es aquel que lo tiene todo, rico es aquel que necesita menos. Entonces, ahí hablamos de una experiencia de abundancia, pero ese estado de satisfacción ya perdido, tiene que ver con la historia también de antiguas doctrinas. En doctrinas muy antiguas se presentaba o mencionaban al Sadhguru, ese maestro, que significa maestro verdadero. El maestro verdadero tenía una sola función, conectar al individuo con su esencia, con el presente y con la divinidad, con Dios. Y le ayudaba a través de esas técnicas de los sentidos. Por ejemplo, una de las técnicas era solamente llegar a una gran satisfacción a través de la respiración, alejando todo tipo de pensamiento. Entonces, la persona hacía una respiración consciente y se relajaba tanto que incluso en algún momento estaba satisfecha y eso era su felicidad. Otro de los sentidos que utilizaban, por ejemplo, les hacían cerrar los ojos. A ver, si ustedes en este momento cierran los ojitos, por ahí van a percibir como unas lucecitas muy tenues, media verde, media azul. Y qué les decían estos maestros, ¿no? Observa esa pequeña luz que hay, pero sin pensar. Sencillamente disfrútala. Y la persona de un momento a otro empezaba a experimentar esa satisfacción. Lo mismo sucedía incluso con la saliva. Había una técnica donde ellos doblaban la lengua y empezaban sencillamente a sentir, a sentir toda la humedad. Bueno, por ahí también habían algunas creencias, ¿no? Que destilaba un néctar, ellos decían. Bueno, y todo eso, sin el pensamiento, centrados en el ahora, los llenaba de satisfacción, que era la dicha, que era la felicidad. Pero, así como estaba este sad gurú que le decía a la persona, vas a ser feliz a través de ti, no a través de lo que está afuera. Apareció otro maestro, un falso maestro, a quien llamaron el Kal Purush. Y más adelante se le dio el nombre de Kal Purush Satanás. Que aparecía también como un maestro que enseñaba muchas cosas, pero hacía muchas demostraciones de poder. Y la intención de este maestro era hacer que las personas se aferren más a lo material y que no puedan escapar de este mundo. Mientras que el sad gurú pretendía que la persona se libere de todas las cadenas del mundo, el Kal Purush hacía que las personas se acten a través de los tesoros, las joyas, a través de muchísimas cosas que en el tiempo le iban enseñando a desear. Entonces, este tema de la felicidad es un tema muy antiguo. Es un tema que se ha estado buscando desde hace mucho tiempo y siempre aparecieron personas tratando de ayudar a los demás cómo experimentar esa felicidad. Pero sí, también en el tiempo aparecieron personas que empezaron a hacer negocios. Y claro, como se dieron cuenta que las personas necesitaban conectarse con su felicidad, no se les ocurrió otra cosa más maravillosa que prometerles una felicidad que ni siquiera ellos tenían. Y eso ha sido la historia de muchas sectas, personas que han vendido el tema de la felicidad sin ni siquiera saber qué cosa era la felicidad, porque hay que diferenciar la felicidad de la alegría. La felicidad, miren, es un estado, es un estado, es decir, es duradero. La felicidad es un estado de satisfacción, pero este estado de satisfacción que es la felicidad proviene también de un proceso cognitivo. La persona ha evaluado, tiene una visión de su vida y esa visión que tiene le genera esa satisfacción. Mientras que la alegría es una emoción que se da de un momento a otro. Es repentina y ocurre porque se presenta alguna situación que es favorable, alguna sorpresa, de repente llega alguien a visitarlo o tal vez está realizando alguna labor que le gusta. Miren, hay personas, miren esto, de la felicidad y de la alegría. Hay personas infelices que pueden tener un momento de alegría. Por ejemplo, una persona que no está satisfecha con nada, pero de repente se gana un premio, tiene un momento de alegría. Entonces la alegría es una emoción repentina, dura poco, mientras que la felicidad es un estado, es un estado de conciencia. La persona sabe que existe algo y ese algo le genera satisfacción. Entonces no vamos a confundir a partir de ese momento lo que es el estado de la felicidad con la emoción de la alegría. Tampoco, tampoco la felicidad es euforia, que últimamente se está vendiendo disfrazado como felicidad el tema de la euforia. ¿Qué sería la euforia? Es una sensación exagerada de bienestar. Pero sobre todo que esta sensación exagerada de bienestar no se ajusta a la realidad. No hay motivo como para que esta persona experimente tanto bienestar, tanta alegría y tanto optimismo. Pero de un momento a otro vemos a alguien que aparece de forma muy optimista, muy alegre, con una sensación de energía, de bienestar, pero nada tiene que ver con la realidad. Esto es de mucho cuidado, porque puede ser síntoma ¿de qué? De un trastorno bipolar que se está presentando en su etapa maníaca. El trastorno bipolar tiene una etapa de tristeza, depresiva, como un bajón emocional. La persona llora, la persona sufre. Muchas veces la persona en la bipolaridad, la persona está dentro de casa y no sale. Los amigos piensan que se ha ido de viaje, pero no, está dentro de casa, está sufriendo muchísimo. Pero cuando viene la etapa maníaca, cuando viene esta etapa eufórica, la persona sale con una vitalidad que no se ajusta a la realidad y se va a gastar todo el dinero que tiene, va a asumir compromisos, va a tener relaciones con una y otra persona. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque la euforia puede ser un síntoma de un trastorno bipolar, pero también puede ser la reacción por el consumo de algunas drogas o también el consumo, la sobredosis por algunos medicamentos. Así que no esperemos estar eufóricos, porque por ahí hay una mala señal. Podemos estar alegres, pero no significa que eso sea felicidad. Por ahí hay algunos cursos que disfrazan la euforia con lo que sería la felicidad y sobre todo se venden cosas haciéndole creer a las personas que van a ser felices teniendo algunos objetos. Pero así como hay la felicidad, existe también la infelicidad. Felicidad, si bien es cierto, la persona que es feliz está satisfecha. Vamos a entender algo. El término, el concepto dice, ¿no? Felicidad, estado de satisfacción a través de un bien. La pregunta, ¿cuál es el mayor bien de tu vida? A ver, vamos a resolver esto en este momentito. Felicidad es estado de satisfacción a través de un bien. ¿Cuál es el mayor bien de tu vida? ¿Con qué bien de tu vida tú estás satisfecho? El mayor bien de mi vida, de repente por ahí alguno dice, es mi trabajo. Mira, estás depositando tu felicidad sobre algo que no controlas. Porque la pregunta sería, ¿y qué va a suceder cuando se termine el trabajo? Ah, el mayor bien de mi vida es mi pareja. Bueno, estás depositando tu felicidad sobre algo que tú no puedes controlar. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué va a pasar el día que tu pareja se vaya? Entonces dejarías de ser feliz. ¿Cuál es el mayor bien de tu vida? Tú mismo. Y la pregunta de oro, ¿estás satisfecho contigo? ¿Estás satisfecho con lo que has vivido? ¿Estás satisfecho con todo el camino que te ha tocado transitar durante todos estos años? ¿Estás satisfecho con la familia que tienes? ¿Estás satisfecho con el país donde has nacido? Porque si tú no tienes esa satisfacción por ti, por tu historia, escúchame bien, no puedes ser feliz. Pero no vamos a confundir, no vamos a confundir satisfacción con resignación. No podemos confundir satisfacción con ser conformistas. No. El ser humano está destinado a la evolución. Sí, tienes que estar satisfecho con quien eres hasta este momento. Pero no te puedes resignar a seguir siendo el mismo porque es tu derecho evolucionar como todo lo que en esta creación evoluciona. Pero ¿quién entonces sería la persona infeliz? ¿Quién es la persona que no puede tener esa felicidad? Aquella persona que basa su vida en la frustración y en la necesidad. ¿Cree que necesita algo porque en algún momento se lo negaron o le despojaron de algo o tal vez perdió algo? La persona infeliz experimenta la necesidad y esa necesidad la une a sus palabras y ¿qué aparece? La demanda. Entonces, nos damos cuenta que toda aquella persona que es infeliz siempre se está quejando. Siempre está exigiendo y nunca está conforme con nada. Toda depresión proviene de esa infelicidad. Es decir, la depresión proviene de un estado de insatisfacción. ¿Por qué? Porque la persona no ha aceptado los hechos. La persona no está satisfecha con el resultado. Es decir, se terminó la relación de pareja, en lugar de aceptar, sí se terminó, la persona niega y no acepta y no acepta, no hace el duelo. Como no hace el duelo, se cronifica y más adelante esta tristeza se va convirtiendo en depresión. Entonces, aprendamos a estar satisfechos con lo que hemos vivido, pero no nos resignemos a seguir siendo los mismos. Hasta este momento, tú tienes que decirte, sí, a pesar de todo lo que he vivido, estoy satisfecho porque ha sido el camino para estar aquí, pero no me conformo con seguir siendo la misma persona. Mañana debo ser mejor de lo que soy ahora y mañana celebraré el haber crecido un poco más. Entonces, qué interesante porque la felicidad no nos detiene, la felicidad no nos condena a seguir siendo los mismos, no, la felicidad nos ayuda también a evolucionar. Pero las personas que no aceptan su vida, que no aceptan lo que les ha tocado vivir en este mundo, jamás podrán experimentar esa felicidad porque saben que algo se les ha perdido, que algo se les ha negado. Y tal vez, como lo mencionaban antiguos maestros, todo eso que estás buscando está dentro, está dentro de ti. Porque la felicidad era un estado de conciencia y tenía que ver con una visión personal. Ahora, la felicidad no es igual para todos. depende del punto de vista que cada uno tenga cuidadito con estar presionando a otra persona a que sea feliz como tú. Cada uno tiene una manera de ser feliz. Así como hemos hablado de la felicidad, de la infelicidad, también tenemos que advertir que se ha generado desde hace muchos años el gran negocio de la felicidad que incluso está en los negocios de comida. ¿Cómo así? Mira lo interesante de poder entender la búsqueda de la felicidad hacia dónde ha llevado incluso a los empresarios. Hace mucho tiempo se hablaba del punto de la felicidad, ¿no? cómo crear el punto de felicidad. Tenía que existir un punto en el cual la persona tenía que conectar para detonar una felicidad. Y entonces grandes empresas de comida chatarra apostaron por ese efecto que algunos llamaron el punto de felicidad. entonces contrataron muchos profesionales para medir las reacciones neurológicas, psicológicas de las personas cuando comían algún alimento. Y adivinen qué tipo de comidas obtuvieron mayor puntaje en esta búsqueda del punto de la felicidad a través de las comidas chatarra. todo aquello que tenía altas cantidades de grasa, carbohidratos, cafeína, azúcar, todo lo que era estimulante. Entonces imagínense, las personas iban a comer una fritura y lo acompañaban con una bebida, con un refresco cargado de cafeína y azúcar. acompañado de pan o papas fritas, carbohidratos. Y eso generaba a nivel neurológico una reacción fantástica y hacía que las personas se sientan muy bien pero que poco a poco generen una especie de adicción a eso que experimentaban a nivel neurológico. Gracias al consumo de esa combinación de alimentos. Entonces el negocio de la felicidad está por todo lugar. No solamente en estos cursos que se venden cursos para ser feliz. No. Está bien metido en el área de la comida. Está bien metido en el área de qué? En el área de por ejemplo la ropa. Nunca tú vas a ver un modelo deprimido, una modelo deprimida. No. Todos te demuestran que con esa ropa tú vas a ser feliz y vas a ser el mejor de la discoteca. Y así cada empresa va apostando por vender eso. La felicidad todo debe simbolizar felicidad porque la gente compra felicidad. Es más incluso en el área de pareja cuál es el mayor atractivo que tiene una persona? La autosatisfacción es decir la felicidad las personas más atractivas son aquellas personas que están satisfechas consigo mismas. Entonces sí la felicidad es algo que todos están buscando pero lamentablemente muchos tratan por ahí de aprovecharse de eso que la gente busca y tratan de engañarlos así como a muchos se les ha hecho creer que siendo millonarios van a ser felices. Miren hay muchos millonarios que acuden a consulta muchos millonarios que necesitan consumir drogas porque dinero no es igual a felicidad. Ahora también esta cultura que vemos en estas últimas décadas es una cultura totalmente egocéntrica hasta cierto punto que está alindando con el narcisismo que a las personas se las valora es más se les dice que van a ser felices de acuerdo a lo que tengan. Viene esa frase tener para ser feliz. Ya nadie o muy pocos están satisfechos con sus logros. Ya nadie en ese momento dice no soy feliz por todo lo que he logrado me costó trabajo pero lo he logrado. No. Hoy en día las personas quieren ser felices a través de lo que poseen así lo obtengan de mala manera. Entonces tenemos que cambiar esto. Ya bien existe el derecho a evolucionar existe el derecho a la tecnología sí existe el derecho a una mejor calidad de vida perfecto pero no tienen por qué presionarnos con este tema de la felicidad que tener el celular te hace feliz. No. La cultura consumista no te puede condenar a la infelicidad porque tú no le compras. Mira eso es un abuso yo te condeno a ser infeliz porque tú no tienes el teléfono de moda porque tú no tienes los zapatos de moda. Déjame decirte algo ese teléfono se gasta esos zapatos se gastan quien no se va a gastar en sí mismo eres tú tú te vas a acompañar hasta el último día de tu vida. así que es preferible que inviertas en ti es preferible que inviertas conectándote contigo aprendiendo a estar satisfecho ahora como lo dije hace un momento la felicidad está sometida a nuestra manera de evaluar de valorar las cosas las situaciones por lo tanto ninguna persona en este mundo va a ser feliz como tú lo eres tú no puedes presionar a tus hijos para que se sientan felices de acuerdo como tú lo eres ah claro porque tú eres de repente arquitecto y quieres que tu hijo sea arquitecto no si tu hijo es feliz siendo panadero deja que sea panadero ahora ayúdalo para que sea el mejor panadero eso sí pero tu felicidad no es exactamente la felicidad de los demás tú que estás en una relación de pareja a ver si a ti te hace feliz comer sano deja de meterte con la felicidad de tu pareja que le gusta por ahí comerse su hamburguesa no sean invasivos el hecho de que tú te sientas feliz de que tú creas que tienes la mejor vida del mundo no te da ningún derecho a mortificar a los demás miren todos los días en consulta todos los días en consulta escucho casos de personas que con su felicidad invaden la vida de la otra persona a ver de repente alguien por ahí se quería tomar su copita de vino se acomoda muy bien pone la musiquita y justo cuando se está sirviendo el vino aparece la pareja y le dice parece es un alcohólico que haces tomando eso porque mejor no te compras una fruta oye le estropean el momento miren yo tuve el caso de una persona a quien su felicidad era los fines de semana cada 15 días comer esos pollitos bróster esos pollitos empanizados que vienen en unas cajitas y bueno cierta vez se pone ahí comenta que medio volteó y cuando regresa las presitas de pollo ya no tenían la piel la pareja le había quitado toda la piel a los pollitos y lo había botado porque le dijo eso te hace daño señores vamos a tener cuidado con esto tu felicidad no se la puedes imponer a la otra persona no deja que el otro o deja que la otra persona consiga su felicidad a su manera estar en pareja no es perder la identidad es acompañarse ahora ¿por qué algunas personas no son felices en su relación de pareja? porque no están satisfechos con la pareja que tienen y todo el tiempo están tratando de cambiar a la pareja o todo el tiempo la están comparando con amores pasados entonces ¿cómo pretendes tú ser feliz en tu relación de pareja cuando tú te niegas a la satisfacción? mira tú tienes que aceptar a tu pareja por completo porque tu pareja no te está obligando si tú quieres estar con tu pareja si es tu voluntad la vas a aceptar como es con su historia con su familia con sus hijos con sus manías siempre y cuando su forma de ser no te haga daño siempre y cuando su forma de ser no te genere daño algún entonces en un acto de voluntad tú aceptas a tu pareja en su esencia y estás viviendo esa satisfacción sí me gusta como es puedo vivir con esa persona pero todo intento todo intento de cambiar a la pareja te genera insatisfacción por lo tanto no vas a ser feliz con tu pareja comparar a tu pareja con algún familiar con un antiguo amor también te genera insatisfacción no vas a ser feliz comparar a tu pareja con la pareja de tus amigas o amigos tampoco te va a dar felicidad ten criterio ten criterio respétate escúchate obsérvate con lo que tú quieres vivir tú no tienes por qué tener a la pareja que todo el mundo quiere no es la pareja que a ti te guste libérate de complejos sobre todo ese complejo de inferioridad que anda buscando la aprobación de los demás porque muchos en algún momento están con una persona y son infelices pero no se separan porque es la persona que le gusta a los demás es decir tú tienes pareja porque a los demás les gusta esa persona pero te pregunto ¿te gusta a ti? de repente no es la persona que te gusta a ti deja de estar sufriendo deja de invertir tu tiempo en algo que no va a funcionar porque a ti no te gusta también es interesante decirles lo siguiente que hay que tener mucho cuidado con este tema pues de andar eufóricos el tema que últimamente se nos vende solamente veo felicidad y alegría en el mundo por ahí escuchamos a muchas personas no te enfoques en lo negativo solamente en la felicidad señores tenemos que observar todo todo ahora una persona que todo lo vea feliz porque hay muchos muchos videos en las redes sociales de personas que salen muy angelicales y que dicen solamente veo felicidad en el mundo oye un momentito un momentito o está en su etapa maníaca del trastorno bipolar o está consumiendo algunas drogas o ha tenido algún accidente algo le ha sucedido porque la vida el mundo es cambiante sube y baja y si nosotros vamos a vivir en esa filosofía de que todo es felicidad se van a meter en problemas miren la desconfianza un poquito de desconfianza es necesario a ver estas personas que dicen solamente veo felicidad en el mundo a ver vamos a llevarla a un barrio peligroso de allá de los Estados Unidos al Bronx a medianoche o aquí en Lima Perú uno de esos barrios donde no ingresa ni siquiera la policía a ver vamos a decir a ver ingresa a este barrio con toda tu felicidad solamente ves felicidad no le va a suceder nada bueno entonces dejemos de idealizar la felicidad señores si vamos a estar satisfechos con nosotros pero eso no nos va a convertir en personas eufóricas estamos satisfechos sentimos esa felicidad pero podemos percibir también las cosas negativas que están sucediendo para poder cuidarnos amigos es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio ese espacio diseñado para que puedas alcanzar la tranquilidad y el equilibrio emocional a través del conocimiento científico déjate guiar por la psicología por todos los enfoques con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita no importa donde estés marcando por whatsapp el más 5 1 9 9 5 7 2 2 1 7 8 toma nota por favor mientras tú te compares con los demás siempre te vas a fijar en lo que el otro tiene y lo que tú no tienes pero les digo algo las personas van a tener cosas que de repente tú nunca vas a tener pero tú también vas a tener cosas que los otros jamás van a tener miren a ver un artista famoso puede tener fama y mucho dinero y de repente tú no vayas a tener nunca esa fama y todo ese dinero pero tú tienes la libertad para andar por cualquier calle para pasear libremente por un centro comercial sin que nadie te interrumpa entonces imagínate si ese artista se pusiera a observar que él no puede ir por un centro comercial no es lo que me tocó es lo que él va a decir es lo que me tocó es parte de mi trabajo y estoy satisfecho con eso bueno los demás también pueden hacer lo mismo es lo que me tocó y estoy satisfecho con eso pero si quiero algo más voy a luchar por conseguirlo sin que eso me haga generar tristeza lo vamos a tomar como un reto como una meta para evolucionar pero no para mortificarnos aprender a ser feliz bueno por ahí en el año 1969 Martin Broadwell nos plantea la escalera del aprendizaje y cuatro niveles para aprender pero vamos a adaptar estos cuatro niveles de Broadwell del año 69 con cinco niveles para aprender a ser feliz entonces la persona que requiere aprender a ser feliz necesita pasar por cinco niveles entonces el primer nivel sería pues la incompetencia inconsciente es decir la persona experimenta una incompetencia inconsciente la persona no sabe que no sabe ni idea de que la felicidad existe ya miren hay personas que ni enteradas están de que existe la felicidad tal vez porque crecieron en un hogar donde se instauró la desesperanza aprendida padres que todo el tiempo se quejaban que todo estaba mal en el mundo que nunca estaban satisfechos y ese niño aprendió esa desesperanza aprendió a no esperar nada de la vida aprendió a que a no estar satisfecho con nada por lo tanto la persona en ese primer nivel no sabe nada de la felicidad pero de ahí pasa a un segundo nivel en esta escalera del aprendizaje que dice que hay una incompetencia consciente como así la persona ahora está enterada que no sabe ya se dio cuenta ah me acabo de enterar que no sé qué es la felicidad me acabo de enterar que no tengo los conocimientos para ser feliz no sé cómo ser feliz evalúate en ese momento si es que acaso estás en este nivel en una incompetencia consciente estás consciente de que no sabes cómo ser feliz entonces este nivel nos lleva a un tercer nivel que es adquirir el conocimiento necesario es decir aprender el conocimiento necesario para poder ser feliz ahí la persona que te da el conocimiento te señala el conocimiento no te impone el conocimiento el conocimiento jamás se va a imponer no se va a obligar se va a señalar eso desde la antigüedad lo hacían los maestros señalaban el conocimiento y el que lo quería tomar lo tomaba si no lo dejaba ahí entonces en este tercer nivel de adquirir el conocimiento observar el conocimiento que le va a mostrar aquel guía que le va a mostrar sus padres tal vez que le va a mostrar su maestro la persona puede tomar o puede rechazar esos conocimientos pero si la persona decide atrapar es decir aprender tiene que hacer lo siguiente cómo aprender a ser felices primero la persona tiene que practicar la gratitud hacia sí misma estar agradecida por cada segundo de su vida y tal vez alguien diga pero cómo voy a estar agradecido por ese momento tan difícil fue difícil por ese momento difícil forma parte del camino que has transitado para estar presente el día de hoy y también agradecer porque ese momento difícil que te trajo hasta este momento te ha proporcionado una lección entonces a partir de esa gratitud empiezas a experimentar la satisfacción personal pregúntate para qué te sirve aquel momento difícil que te tocó vivir gracias a ese momento ahora tienes estabilidad y si no gracias a ese momento debes desarrollar estabilidad también para ser felices la persona más allá de esa satisfacción necesita tener metas personales un propósito de vida estar satisfecho con quien es pero enfocarse en esa evolución para ser felices hay que evitar el compararse con los demás porque cada uno tiene lo necesario aquello que le va a servir para crecer para evolucionar dejar de estar deseando lo que el otro tiene y enfocarse en lo que uno posee y en lo que uno podría conseguir ahí están las metas pero el estar mirando lo que los demás tienen y estarse lamentando por eso es el camino a la infelicidad también en este proceso de la gratitud que genera la satisfacción personal que nos indica que no hay que estarnos enfocando en lo que el otro tiene y nosotros no se le recomienda a la persona mantener relaciones saludables porque las relaciones tóxicas enseñan grandes dosis de insatisfacción las relaciones tóxicas te señalan tus debilidades te señalan lo que no te gusta de ti así es mucha gente que está con una persona maltratadora que dice me siento mal me siento triste no me siento inteligente entonces alejarse de todas las relaciones tóxicas ya sea de pareja relaciones amicales hay que ponerles un freno cuando esas relaciones te están atacando y esas relaciones hacen que estés insatisfecho ahora en este camino de la felicidad tienes que aprender lo siguiente hacer lo que es necesario e importante para ti muy bien entonces ¿qué es necesario para ti y qué es importante? si tú te centras en eso vas a ser feliz y no solamente feliz sino también productivo esas son llaves de oro para la felicidad y la productividad enfocarte en hacer lo necesario y lo que es importante ese es el proceso para ser feliz sobre todo la gratitud centrarte en el presente ¿si? es importante planificar correcto pero no descuides el presente en este presente en este momento hay mucho que agradecer mira a ver en estos minutos que estamos aquí hay mucho que agradecer en estos segundos que te rodean hay mucho que agradecer en estos segundos ¿estás bien? en estos segundos no necesitas nada más a eso antiguamente llamaban el instante santo porque si la persona se alejaba del pasado se alejaba del futuro y se centraba en el presente y en su satisfacción incluso a través de sus sentidos la persona podía ser infinitamente feliz era su instante santo y por ahí en los libros pues cuando mencionan a Merlín al mago Merlín dice que una vez Merlín le dijo Arturo cuando Arturo todavía era muy joven antes de ser rey le dijo permítete morir a cada momento para que conozcas la vida eterna es decir Merlín le estaba diciendo en ese momento a Arturo enfócate en el presente que ese presente es un instante santo y es la vida eterna no necesitas nada del futuro no necesitas nada del pasado aquí en este momento a ver si ustedes en este momento solo solo por unos 5 segundos cierren los ojitos y no piensen en ese futuro ni piensen en ese pasado y solamente agradezcan por estar aquí conéctense con su respiración hay tranquilidad hay paz hay satisfacción entonces es cierto es cierto el presente y la gratitud nos ayuda entonces estos serían algunos conocimientos para poder conseguir esa felicidad tú no vas a ser feliz si es que tú sigues peleando con tu historia si es que tú sigues peleando con lo que te tocó vivir no esa historia debe proporcionarte algo mucha gente en el mundo ha hecho cosas fantásticas con la historia que le tocó vivir señores también dentro dentro de la felicidad hay que ser creativos y son características de las personas felices pero bueno estábamos en ese tercer nivel que era adquirir el conocimiento pero de ahí nos pasamos a un cuarto nivel que es la competencia consciente es decir la persona ahora puede hacer uso de los conocimientos para ser feliz pero necesita todavía recordar esforzarse un poco no es recordar esos conocimientos esos conceptos para ser feliz pero en el quinto nivel es la competencia inconsciente la persona en forma automática sabe cómo ser feliz es más la persona ya existe en su felicidad porque todas esas recomendaciones las ha llevado a la práctica ha practicado constantemente que ahora ya lo domina y ya puede ser feliz por sí misma entonces tenemos cinco niveles ¿cuáles son las características de aquella persona que experimenta la felicidad? primero que hay una buena dosis de inteligencia emocional son personas que pueden reconocer y regular sus emociones no son personas reactivas son personas que mantienen el control tienen su locus de control interno no responden estímulos son personas creativas es decir las personas felices no temen hacer cosas nuevas porque no están buscando la aprobación de los demás sencillamente se atreven a hacerlo si se equivocan fue una experiencia y van a aprender las personas felices también tienen como característica que se atreven a expresarse con libertad porque están satisfechas con ellas mismas les importa lo que piensan de sí mismos y poco lo que el mundo vaya a opinar de ellos las personas felices tienen tendencia a ser flexibles y adaptarse es decir no son tercos deciden adaptarse es decir modificarse temporalmente para encajar en una situación por lo tanto siempre experimentan esa satisfacción por ejemplo a ver van a algún lugar y de repente comparten alguna comida que no les gusta y ellos en lugar de retirarse tienen alguna habilidad uno tal vez para no comerlo o dos lo disfrutan porque saben que ese momento va a pasar entonces son también características que tienen las personas felices ahora sí vamos a hacer el ejercicio vamos a hacer una pequeña dinámica donde vamos a tratar de conectarnos con esa felicidad vamos a tratar de que ese ejercicio lo puedas hacer no una vez sino varias veces y bueno espero que ya estés preparado que estés preparada cuando dé la orden van a cerrar los ojitos cierren sus ojitos y sencillamente van a escuchar mi voz y se van a dejar guiar por mi voz solamente eso va a durar poco después del ejercicio si abran sus ojitos y bueno pues se relajan y vamos a seguir compartiendo cierra tus ojos por favor toma una respiración lenta profunda y al exhalar relájate suéltate eso es nuevamente respira lento profundo y al exhalar suéltate más suéltate mucho más deja que esa respiración marque el camino hacia tu mundo interior inhala profundo como si esa respiración te fuera llevando dentro de ti como si fueras viajando en el espacio en el tiempo y ahora estuvieras dentro de ti y vas a imaginar que el tiempo retrocede y vas a estar en ese momento en el cual llegas a ese mundo cuando no conocías nada cuando solo te tenías a ti recuérdate en tu cunita sintiendo tu sabor como jugabas con tu saliva era fantástico sentirte ahí y como cuando abriste tus ojitos por primera vez podías observar y todo era nuevo todo te fascinaba las formas los colores los colores era un estado de conciencia fantástico porque estabas consciente de la vida no de lo que te habían contado y no necesitabas nada del futuro y nada del pasado los olores también eran nuevos y eras muy feliz muy feliz muy feliz pero el tiempo pasó y fuiste creciendo y te fuiste olvidando de todo aquello que tenías en ti para ser feliz y cada vez necesitabas más y más y fíjate cuánto necesitabas en tu infancia cuánto necesitabas en tu adolescencia y cuánto necesitas el día de hoy vas a imaginarte que puedes observarte puedes verte a ti mismo con la edad que tienes ahora puedes verte sentado en una banca en una playa abandonada en una playa solitaria esa banca esa frente al mar es un día nublado y tú de lejos te observas y ahí estás pensando puedes observar tus propios pensamientos en tu otro yo estás pensando en tus necesidades en quien te dejó en qué es lo que no tienes en qué es lo que no has podido lograr en lo que has perdido en lo que te hicieron en lo que te hicieron en los que ya no están a tu lado te acercas lentamente a tu otro yo a tu otro yo que está sentado mira a sus ojos puedes ver en tus ojitos tus lágrimas tu tristeza y cuánta insatisfacción cuánta necesidad cuántas cosas que no has querido aceptar sobre todo cuánto te has aferrado es momento de ser buena persona contigo mismo vamos abrázate abraza a tu yo a ese yo que está sentado y consuela lleva tus brazos a tu pecho y abrázate fuertemente y consuela deja que llore deja que saque todo eso todo eso que durante tanto tiempo lo ha tenido así pensativo triste escúchalo deja que te diga qué es lo que le falta quién ya no está a su lado escúchalo pero abrázalo fuerte déjalo que se exprese lentamente seca sus lágrimas y dile comprendo cuánto te ha dolido pero quiero decirte algo gracias a esos momentos ahora eres fuerte ahora eres mejor que antes gracias a eso estás aquí para continuar lo que otros no han podido continuar dile también que ya no estás solo que ya regresaste y que van a ser los mejores compañeros abrázalo fuerte muy fuerte muy fuerte hasta que se convierta en una luz con tu consuelo con tu amor y deja que esa luz se disuelva en ti y frente al mar ahora abre tus brazos y dile a la vida dile a Dios dile a ese poder superior en el cual tú crees gracias por la vida que tengo gracias por mis ojos por mis pies gracias por cada segundo de mi vida gracias por todo lo que tengo que aprender por las lecciones todo lo que me sucedió ha sido para entrenarme para ser más fuerte y dile a la vida con los brazos abiertos frente al mar ahora yo soy el único responsable de mi vida ahora yo soy el único que le da sentido a mi vida no necesito la aprobación de nadie más ahora yo soy el héroe de mi historia y ese protagonismo no se lo entrego a nadie soy el héroe de mi historia estoy satisfecho con todo lo que he vivido porque me ha hecho fuerte me trajo hasta aquí pero no me conformo voy a ser mejor a partir de ahora y vuelve en ese momento por un instante a recordar y hacer lo que hacías de niño o de niña vive tu momento santo experimenta la satisfacción contigo mismo o contigo misma con cada uno de tus sentidos aleja los pensamientos por un momento deja que los pensamientos sean como nubes y cada vez que exhalas salgan de ti no los pienses no te detengas que pasen y conéctate con cada sentido experimentalo tu respiración vívelo como un milagro como un milagro que te va a acompañar hasta el último momento de tu vida disfrútalo hasta estar satisfecho y ser feliz el sabor que hay en tu boca también disfrútalo como si fueras un bebé juega con el sabor que hay en tu boca con los sonidos como si fuera la primera vez y con los colores que hay ahí con tus ojos cerrados hay colores juega con ellos hasta estar satisfecho satisfecha lo tienes todo no necesitas un complemento y te prometes que el día de mañana cuando salgas a la calle vas a salir totalmente satisfecho de quien eres sabiendo que lo tienes todo dentro de ti y vas a ser infinitamente feliz a tu manera a tu estilo respira lento profundo relajate suéltate y cuando digas 5 vas a inhalar lento profundo y al exhalar al abrir lentamente tus ojos vas a mirar partes de tu cuerpo como si fuera la primera vez y vas a decirte a ti mismo gracias gracias porque estoy aquí uno dos tres cuatro cinco inhala y al exhalar lentamente abre tus ojos y observa tus manos tus piernas lo que te rodea y agradece por todo ello agradece también porque lo por todo aquello que has vivido aunque no lo entiendas te conduce a algo mejor a una evolución eso es muy bien bienvenidos bienvenidas deja de estar imitando la felicidad de los demás porque entonces no va a ser tu felicidad la felicidad es única es auténtica radica en el estilo de cada uno en la forma de como cada persona observa el mundo no podemos imitar la felicidad de los demás yo vivía de niño en un lugar muy humilde pero yo creía que era rico yo creía que era clase media a ver les cuento para los que no han escuchado esa anécdota yo vivía en un barrio muy humilde me tocó crecer en ese lugar cosas de la vida cosas que hizo papá dejó a mi madre sola y mi madre nos tuvo que llevar a un lugar muy humilde pero yo pensaba que era rico de niño entonces una vez mi mamá estaba cortando las verduras en una mesa que ella había improvisado con unas maderas no sé de dónde sacó sacó unas tablas ojalá que no haya sido de algún albañil por ahí pero con unas tablas con unas maderas improvisó una mesa y mi mamá muy contenta estaba mi hermana la mayor estaba ahí y yo pongo mis brazos así en la mesa y me quedo mirando a mi mamá y de un momento a otro le digo mami pero así muy emocionado mami le digo y mi mamá qué pasijito y yo le digo verdad que nosotros somos clase media mi mamá y mi hermana se han matado la risa y yo no entendía por qué se reían tanto pero las dos a carcajada se reían y mi mamá me abraza y me da un beso y me dice sí mi amor sí somos clase media bueno yo estaba muy contento porque yo pensé que era clase media hasta que en la televisión me enteré de la gente rica y bueno aquí en Perú a la gente que tenía ese estilo ricachón de aquel momento les decían pitucos entonces yo veía que para ser una persona así había que tener zapatos de marca y yo me veía los zapatos mis zapatos no eran de marca mi casa tampoco era una casa grandísima entonces en ese momento miren como la cultura consumista me quitó mi abundancia salí de mi clase media y la cultura consumista me dijo que era pobre en aquel momento pero afortunadamente recuperé mi abundancia dejé de buscar tanto afuera sí me ha ido muy bien no me quejo pero pero hay un estado de conciencia que volví a recuperar volví a ser ese chico de antes ese chico de antes que disfrutaba disfrutaba todo lo que tenía y por eso disfruto mi trabajo disfruto todo lo que hay aquí disfruto todo siempre estoy muy contento y trato eso de extenderlo con la gente que me trabaja entonces yo me imagino que a muchos tal vez por ahí la cultura consumista les ha arrebatado su abundancia su felicidad pero es momento de recuperarla quienes se han creído esas personas para señalarte de infeliz para señalarte de que no de que no eres de clase media tú eres lo que tú quieres cuando cuando tú quieras y con lo que tú tengas es así miren hay personas que pueden tener mucho dinero pero no tienen tu tiempo no te has puesto a pensar en eso tú tienes más tiempo las personas que tienen mucho dinero y trabajan mucho no tienen mucho tiempo ah tú tienes más tiempo así es entonces deja deja de mirar las debilidades lo que no tienes y enfócate en lo que tienes y celebra lo que tienes y cuando escuchamos ese fondo musical recordamos que la distancia no es impedimento para acceder a las sesiones de consejería psicológica a distancia déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología con quien te habla Fernando Leiva psicólogo pide tu cita no importa en qué lugar del mundo te encuentres marca por whatsapp el más 51995722178 esa sesión la puedes realizar por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas por whatsapp sky viber messenger immo espero para acompañarte en ese proceso de crecimiento personal toma nota por favor a manera de conclusión buscar la felicidad fuera de ti puede ser un camino de mucha infelicidad sobre todo por el peligro que corres de ser engañado por algunas personas que lucran con aquella fórmula mágica para alcanzar la felicidad ten cuidado con quien te quiere vender esa felicidad tal vez esa persona no esté satisfecha consigo misma que tiene que buscar a los demás para tratar de conseguir un pedacito de felicidad si la felicidad es un estado de conciencia es un estado de satisfacción con uno mismo aprendamos a reconocer que cada etapa de nuestra vida tiene un propósito y si no has conseguido ese propósito esa es la tarea que tienes preguntarte ¿para qué me sirve? ¿para qué me sirve aquella situación que me tocó vivir en aquel momento? ¿para qué me sirve aquel distanciamiento? ¿para qué me sirve esa soledad? ¿para qué me sirven aquellas carencias que tuve en ese momento? ¿y qué voy a hacer para no volver a repetir esa misma situación? también a manera de resumen debemos entender que la comparación es lo peor que va a hacer una persona porque compararte con los demás te aleja de tu felicidad si tú fueras la única persona en el mundo imagínate la única persona en el planeta tú no serías ni rico ni pobre no serías ni alto ni bajo no serías ni inteligente ni tonto no si tú fueras la única persona en el mundo serías tú entonces ¿dónde se originan los problemas? ¿dónde se origina esa infelicidad? cuando comienzas a compararte con los demás deja de compararte acéptate como eres mejorate cada día pero tienes que aprender a estar satisfecho todo todo tiene un propósito todo llega en su momento exacto pero también si tienes una relación de pareja es momento de disfrutarla y es momento de dejar de estar comparando a tu pareja con algún ideal porque escúchame bien lo ideal no es igual a lo real tú te has preguntado acaso si es que eres el ideal de tu pareja oye porque si tú cumples con ese estándar ok tal vez puedas volverte tan exigente así que señores hay que buscar ese punto de equilibrio también en las relaciones de pareja no compares a tu pareja ni con las parejas de tus amistades familiares ni mucho menos con tus ex deja que tu pareja se presente con toda su esencia dale la oportunidad la oportunidad de ser de existir y de tal vez regalarte un poco de lo que ella es Confucio nos regalaba pues hace mucho tiempo una frase que decía la felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ella tiene miren que importante la persona que no aprecia lo que tiene no puede estar satisfecha pero tampoco va a saber hacia donde va porque es incompleta hay tratamiento sí porque parte de esa infelicidad señores lo contrario de la felicidad que era la infelicidad que es un estado de insatisfacción es decir no aceptación nos lleva hacia esta palabra depresión hay terapias sí sobre todo la terapia cognitiva nos ayuda muchísimo para tratar de salir de esa infelicidad como superando esos duelos no resueltos solucionando aquellas situaciones que han quedado pendientes en el pasado mis queridos amigos ya saben no hay que buscar la aprobación la felicidad es única a partir de ahora cada uno a ser feliz a su manera vístanse a su manera toman a su manera señores solamente enfóquense en lo siguiente no lastimen a ninguna persona cumplan con las leyes sean buenos ciudadanos por lo demás tengan su propio estilo estén satisfechos con ustedes desde aquí muy agradecido mis queridos amigos por haberme acompañado una noche más aquí en mis estudios en este programa que se transmite con mucho cariño para todos ustedes a nombre de todo mi equipo y también a nombre de todos mis colegas que están en todo el mundo psicólogos de corazón trabajando por todas las sociedades les quiero agradecer por ayudarme a compartir la cultura psicológica ustedes que están viendo este programa y que comparten el programa ustedes son parte de esta cultura psicológica ustedes están ayudando muchísimo a cambiar este mundo desde aquí entonces desde mis estudios nos preparamos para qué para despedirnos como siempre dándonos ese abrazo grandísimo desde el alma bien fuerte más fuerte que nunca es más un abrazo con felicidad que viene desde esa satisfacción personal y un besote también desde el alma para todos ustedes se les quiere muchísimo ya saben antes de dormir una oración agradecerle a Dios agradecerle a la vida y el día de mañana salir a conquistar el mundo se les quiere muchísimo nos vemos la próxima semana besos para todos buenas noches chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esas horas lindas la calma